Aparecen nuevos datos sobre contratos allegados del congresista David Raceron. Por otras denuncias al expresidente de la Cámara de Representantes, ya se le indaga en la Corte Suprema de Justicia. Entre julio de 2022 y julio de 2023, durante la presidencia del congresista David Raceron en la Cámara de Representantes, familiares y conocidos cercanos a su círculo, habrían obtenido contrato. Esta información fue revelada en un informe del portal La Silla Vacía, que detalla cómo algunas de las contrataciones incluyeron a esposas de primos del congresista, y a personas que promovieron la campaña de su tío José Luis Mallorca, ex candidato a la gobernación del César. Una de las personas contratadas fue Elena Esther Paredes, esposa de Juan Carlos Márquez Mallorca, primo de Raceron. La fisioterapeuta obtuvo un contrato entre marzo y julio de 2023 por un valor de 36 millones de pesos, con tareas centradas en la pedagogía de la reforma a la salud en Valle de Upar. Además, Ángela María Araujo, abogada y esposa de otro primo del congresista, también recibió contratos por un total de 57 millones de pesos en 2022 y 2023. Raceron defendió la contratación señalando a La Silla Vacía. Toda esa contratación está conforme a la ley. Las hojas de vida cumplían los requisitos legales. No hay irregularidad ahí. También negó que la familia Mallorca conformara un plan político en César. El informe destaca que Paredes y Walter Castilla, también primo de Raceron, obtuvieron posteriormente puestos en el Consejo Nacional Electoral CNE con la magistrada Alba Lucía Velázquez del Pacto Histórico. A respecto a Raceron aclaró, no tengo relación alguna con la magistrada Velázquez como para influir en que los dos trabajaran con ella. La contratación también incluyó al menos cuatro personas que más tarde respaldaron la candidatura de Mallorca en César. Entre ellos figuran Diana Patricia Arrieta Clavijo, radióloga que promovió la recolección de firmas a favor de Mallorca, y la psicóloga Lilian María Torres Fernuzula, quien obtuvo contratos por 50 millones de pesos y posteriormente participó como candidata a la Asamblea del César. Otras personas beneficiadas fueron María Eloisa Araújo, economista y periodista, y la abogada Zahida Medina, quienes tras haber sido contratadas aportaron 27 millones de pesos a la campaña de Mallorca. Trasero al ser consultado sobre estos contratos declaró que la gente a campaña después de haber trabajado en el Congreso no es mi responsabilidad. La situación se presenta en un momento en que la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia iniciaron una investigación con Carrasero por presunta solicitud de dinero a su equipo legislativo. A estas denuncias se suman señalamientos sobre empleados que realizaban tareas fuera de sus funciones, y una acusación por una conversación en la que Carrasero habría solicitado contratos en el SENA en el departamento del César. Además, según las denuncias, el expresidente de la Cámara de Representantes 2022-2023 pidió contratos en el SENA en el departamento del César, como lo muestra una conversación por WhatsApp publicada por Daniel Coronel.